Muy buena familia, si le digo el nombre de Antonio González, no le sonará de nada. O a lo mejor es su cuñado, quién sabe. Pero ¿sabían que fue un científico canario que llegó a estar nominado al Premio Nobel? Hoy preguntaremos a nuestros concursantes por este ilustre paisano que puso a Canarias en un lugar destacado de la ciencia. Cosas como esta son las que aprendemos en nuestro concurso y además de forma divertida y amena. ¿Se puede pedir más? ¿A que no? Hoy en Televisión Canaria jugamos a En Raya. Muy buena familia y bienvenidos a En Raya. Aquí estamos de nuevo desde Televisión Canaria con una importante misión. Entretener y divertir con preguntas curiosas e interesantes y por supuesto intentar dar nuestro bote. ¿Y saben ustedes quiénes están locos por ganar ese bote? ¿Quiénes van a ser nuestros concursantes de esta semana? A los que saludamos ya. Muy buenas tardes, Isi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿comiste lo mismo que ayer? No. Ayer, vamos. Pero espero repetir. Arrasaste, arrasaste ayer. ¿Cuánto ganaste? 210. Ya ni lo sabes. 210, ya me quedé como... Qué sobrada, 210. Qué sobrada, madre mía. ¿No comiste lo mismo que ayer? No. O sea, vas a dar respiro. Pero voy a intentar repetir. Ah, bueno. Está amenazante, eh, mi. Está amenazante. ¿Llegaré yo a la final hoy otra vez? Díselo a los espectadores, a ver. Déjalo en interrogante. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si llega. Omar, ayer lo que fue bien, bien no fue. Exacto. Bien no fue. Hay algunos que les fue mejor que a otros, pero bueno. Pero bueno, hoy vamos a dar el dolor de pecho, ¿verdad? Vamos a volver a intentar, por supuesto. Claro que sí. ¿Qué pasó? Yo hoy he comido lo que comió hoy sí ayer. Así que nos espera por la mona hoy. Es que sabes qué pasa, que ya la miro y ya se está riendo. Madre mía. Qué buen rollo tienen nuestros concursantes, ha sido a gusto. Son muy diferentes, pero tienen algo en común. Los cuatro quieren llevarse nuestro bote, que asciende ya a... 4.960 euros. Para ellos, mucha suerte y afinen con la estrategia que en este juego influye muchísimo. Vamos con la primera ronda y juguemos ya a la raya oculta. En la raya oculta, nuestros concursantes cuentan con 60 segundos para descubrir el mayor número posible de figuras de tres en rayas ocultas en sus paneles y así poder ganar la ronda. Eligen una casilla y si al girarla el símbolo está encendido, significa que es parte del tres en rayas y ganan 10 puntos. Si el símbolo está apagado, la casilla vuelve a girar y continuamos jugando. Cuando se forme una figura de tres en raya completa, el concursante suma, atención, 50 puntos más. Recuerden que hay casillas sorpresas. Unas buenas con las que se gana tiempo y otras que no son tan buenas con las que se pierde. Ya saben que también puede aparecer casillas con las que se multiplican o se dividen los puntos acumulados del marcador. Todo claro, ¿verdad? ¿En casa lo tienen claro? ¿Jugamos? Vamos a jugar a la raya oculta. Ya tenemos a nuestros participantes preparados, concentrados. Y si... Vamos allá. Vamos allá. Ella dice ya vamos allá. Preparamos el panel. Le hacemos caso a Isi. ¡Tiempo! Cinco. Uno. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Cinco. Tres. Seis. Dos. Uno. Cinco. Cuatro. Dos. Ocho. Uno. Dos. Cuatro. Siete. Diez segundos. Tres. Cinco. Cuatro. Uno. Fin del tiempo. Tiempo. Cuatro figuras de tres en rayas logrado hacer. 330 puntos. Está muy bien. Yo me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, tienen el colmillito afilado, mejor dicho, todos ustedes. Pero ahí que ya le han cogido el tono a esto. Vamos cogiendo carrerilla. Ya vamos cogiendo carrerilla. Sí, sí. Vamos contigo, Emi. Madre mía, ¿cómo está esto? Tiempo. Cinco. Cuatro. Uno. Nueve. Uno. Cuatro. Dos. Cinco. Nueve. Cinco. Seis. Nueve. Ocho. Siete. Tres. Cinco. Dos. Dos. Tres. Uno. Últimos cinco segundos. Ocho. Cinco. Fin del tiempo. Has logrado hacer cuatro figuras del tres en rayas. 320 puntitos. Me ha encantado ese momento en el que dice... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya no me queda otra? ¿Cómo me queda otra? ¿Esto no sale? ¿Cómo? Era la que quedaba. Muy bien, muy bien. 320 puntos. No está nada mal. Vamos contigo, Omar. Vamos a ello. Vamos allá. Dale, don Dale. Cuando quieras. Tiempo. Cinco. Tres. Dos. Uno. Cinco. Ah. Cinco. Nueve. Ocho. Siete. Tres. Tres. Cinco. Tres. Cuatro. Dos. Uno. Nueve. Tres. Uno. Cuatro. Uno, siete, cinco, seis, nueve segundos, dos, ocho, siete, siete. El fin del tiempo, cinco figuras del 3 en raya. Omar, 410 puntos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos con Ileana. Vamos. Vamos, Ileana. ¿Preparada? Sí. Venga, ¿pedimos tu panel? Venga. Pedimos al panel de Ileana tiempo. Cinco, uno, siete, tres, seis, nueve, cinco, seis. Tres, dos, ocho, cinco, uno. Uno, cuatro, siete, cinco, uno, dos, tres. Nueve, nueve segunditos. Cinco, nueve, ocho. Tiempo. Cuatro figuras del 3 en raya. Qué pena que te salió el entre dos al final ahí, ¿verdad? Bueno, 170 puntos, no está nada mal. Y si 330, Emi 320, Omar 410, por tanto, eres el ganador de esta ronda, tienes que elegir con quién jugar y con qué símbolo. Bueno, pues, el otro día me quedé con las ganas de jugar con mi compañero, pues, lo elijo a él, a Emi. Muy bien, pues, Omar, Emi, ¿van a jugar juntos con qué símbolo? Cruz. Madre mía. Raya. Venga. Cruz y raya. En este caso, Emi y Omar van a jugar con el equipo X, forman el equipo X, e Ileana e Isi forman el equipo Círculo. Bueno, ¿habrá elegido bien Omar? Eso solo hay una forma de saber si Omar ha acertado con la elección que ha hecho, que en este caso es Emi. Vamos a jugar al 3 en raya y lo comprobamos. Pues, ya tenemos a nuestros equipos preparados en esta segunda ronda, Omar, Emi, equipo X, equipo Círculo, Isis e Ileana. ¿Cómo están? Bien. Bien. Todavía no vamos a jugar, porque vamos a hablar, nos vamos de turismo un poquito. Omar. Dígame. Viajitos buenos que te has pegado, ¿no? A mí me encanta viajar, me encanta viajar. Creo que viajar es una de las cosas que debemos hacer siempre en la vida. O sea, no concibo la vida sin viajar. Oye, pero hubo un viaje que fue especial. Sí, a ver, era un viaje que tenía yo ahí en mente y que medio obligué a mi pareja, de aquí le mando un saludo. Estaba yo emperrado en ir a Nueva York y era el momento en que podíamos hacerlo y lo fuimos y al final lo pasamos muy bien. Emi, ¿no te quedas atrás? No, pasa que somos canarios por el mundo, ¿no? Sí. Este dúo. ¿Te gusta mucho viajar? Pero también estuviste en un viaje muy especial. Sí, bueno, depende de cómo lo miremos, hay muchos viajes especiales, ¿no? A ver qué me suelta. No, 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 nada, 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 ¿eh? No, no, soy un libro abierto. Y vamos bien, ¿eh? Y vamos bien. No, pero me encantan muchas ciudades europeas y demás. Atentos en casa. Cuidado, ¿eh? Que aquí tenemos chicha. Viaje sorpresa. La patata caliente. ¿Qué ocurrió en ese viaje? Bueno, mi pareja vive en Madrid, así que constantemente voy a Madrid a verlo, así que... Pero hiciste un viaje sorpresa, ¿no? Sí, también. También le di una sorpresita hace un par de semanas y demás y aparecí de sorpresa en su trabajo. Así que, nada, bien. ¿Le quieres mandar un mensajito también? Sí, también. Venga, pues manda un mensaje. Iván, que te quiero mucho también. ¡Ole! Iván, a ver si te llega con el bote el niño. Vamos a decir suerte. En tu caso, Isi, un viaje... Madre mía, de ensueño. ¿Fuiste lejos, lejos, lejos? Sí, un poquito. ¿A dónde fuiste? Al Dabajal, bueno, a la India, para visitar el Dabajal. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, la verdad. Porque se ve a la madrugada y la luz es impresionante. O sea, es un brillo, lo blanco del mosaico es impresionante, la verdad. Pues nada, habrá que ir... Hay que viajar. Habrá que ir con una persona que tiene un mote y es por algo, ¿verdad, Iván? Puede, puede, vamos. ¿Qué mote tiene? La GPS. ¿Y por qué la GPS? Porque me quedo con toda la primera. ¿Con toda la primera? Sí, pero las preguntas de aquí... Con todo lo demás, a la primera. Ay, Dios, aviso al navegante que se quiere quedar con el bote. Oye, por cierto, vamos a suponer que yo me voy al hierro, ¿no? Venga. Yo soy un tío de perderme mucho por ahí y a lo mejor doy la vuelta de rotonda y no sé en qué rotonda estoy. Volvemos dentro de 10 años y tú sabes dónde estamos. Exacto. Bueno, pues seguimos viajando, pero viajando en este caso por nuestra ronda del 3 en raya. Recuerden que se juega por turnos y la pareja cierta la pregunta gana 20 puntos y coloca su símbolo para intentar hacer el 3 en raya. Si no lo consiguen, ganan 100 puntos más. La pareja que más puntos consiga gana la prueba. Para contestar las preguntas tienen 25 segundos y ojo porque hay rebote y la otra pareja cuenta con 5 segundos para responder. Hay que contestar correctamente y dentro del tiempo. Ya saben que hay casillas sorpresas como, por ejemplo, la casilla de por 2. El total de los puntos acumulados, ya saben, que se multiplican. Luego está la casilla de te lo cambio, con la que pueden colocar su símbolo, pero además pueden cambiar cualquiera de los dos símbolos de la pareja a contraria del lugar. La goma de borrar, con la que se acertan, colocan su símbolo en la casilla que han seleccionado y también borran un símbolo de la otra pareja. Y la que más me gusta, vamos chicos de iluminación, ¡la bomba! Que destruye el panel y provoca que se acabe la ronda. Así que ahora que ya saben la mecánica, la saben perfectamente y ustedes en casa jugamos, ¿verdad? Vamos a jugar al 3 en raya. Ya tenemos a nuestros dos equipos preparados. Omar, Emi equipo X, Isis e Iliana equipo Círculo. Chicos, ¿están bien? Listo. Listo. Vamos allá, pedimos el primer panel de la tarde. Ya lo tenemos colocado. Chicos, es el momento de elegir la casilla. Pues para no variar, la número 5. Venga, seleccionamos la casilla número 5. Vamos con la pregunta. ¿Qué fabricaba P.U.J. en 1810 antes de dedicarse a la fabricación de automóviles? Jabones, ladrillos, molinillos de café o sofás y sillones. Tiempo. ¿Qué fabricaba P.U.J. en 1810 antes de dedicarse a la fabricación de automóviles? ¿Jabones, ladrillos, molinillos de café o sofás y sillones? 5 segundos. A, jabones. Seleccionamos la A. ¿Serán jabones? Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. B, ladrillos. Ladrillos. ¿Será correcto? ¿Cómo probamos? Incorrecto. Molinillos de café. Molinillos de café. Molinillos de café. Dejaron el molinillo por el tubo de café. Molinillo, molinillo. Anulamos la casilla. Dilo tú. Un cambio de disruptivo. Como se dice ahora, ¿no? Un cambio de disruptivo o la nueva tecnología. Vamos con el equipo círculo. La A5. La A5. Seleccionamos la A5. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es el segundo nombre de la actriz Jennifer Aniston? Rachel. Mary. Johanna. O Alexandra. Tiempo. Estoy entre Mary y Johanna. Yo también, Mary. 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 Mary Aniston. Jennifer. Johanna. Mary. Johanna. Mary. Mary. Y si me llamo, Ana. B, Mary. El bleh en la B, seguro. Seleccionamos la B de Bloody Mary. Seleccionamos la B, comprobamos si es Mary. Incorrecto, rebote tiempo. La D, Alexandra. Venga, pues, ¿será Alexandra? Comprobamos. Incorrecto. Anulamos. Es Johanna. Vé, te lo dije. Jennifer. Johanna Aniston. Le decía JJ. Eso no... Liberamos la casilla. Y es el turno, en este caso, del equipo X. Vamos allá. Venga, vamos a empezar por la A5. Vamos. Venga, vamos a ver ahora. Se va resistiendo. Seleccionamos la casilla número 5. Vamos con la pregunta. Según el refrán, ¿cómo es el año bisiesto? Siniestro, funesto, presto o traspuesto. Tiempo. Últimos 10 segundos. La C, presto. La C, presto. Pues vamos con presto. ¿Será la correcta? Incorrecto, rebote tiempo. A siniestro. A siniestro. Ay, siniestro. ¿Será siniestro? Correcto. Muy bien, chicas. Los primeros 20 puntitos que sumamos a su marcador. Y además colocamos ese círculo en la casilla número 5. Y además, es el turno de ustedes. La 1. Venga. El 1. Venga, seleccionamos la casilla número 1. Vamos con la pregunta. Y dice, vamos allá, vamos allá. ¿A qué se conoce en fútbol como gol olímpico? Gol en unos Juegos Olímpicos. Gol directo en saque de centro. Gol directo en saque de banda. O gol directo en saque de esquina. Tiempo. La B. La D. Gol directo en saque de esquina. ¿Lo tenés claro? Sí. ¿No ha jugado? Sí. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Seleccionamos? Vale, pues seleccionamos. ¿Ustedes me digan? Yo creo que sí. ¿Era gol olímpico, gol directo en saque de esquina? Comprobamos. ¡Correcto! 40 puntos que suman a su marcador. Colocamos el símbolo en la casilla número uno. ¿En qué lugar? Digo, no sé. Muy bien, chicas. Costó arrancar, pero ya la han cogido. Le dije que comí lo que ella comió ayer. Vamos, vamos. Vamos con el equipo X. ¿Qué casilla elige? Tres. Hay que impedir el tres en raya, ¿no? Nueve. Pues nada. La cosa va de impedir en este momento. Y le quieren impedir al equipo X, al equipo Círculo, formar el primer tres en raya de la tarde. ¿Lo conseguirán? Pues vamos a verlo. ¿Cuántas veces estuvo nominado para el premio Nobel de Química el canario Antonio González? Una, dos, tres, cuatro. Tiempo. B2. B2. Eso es una vitamina. Seleccionamos la dos. Comprobamos si la respuesta correcta es dos. Incorrecto. Rebote. Tiempo. Una, tres. C, tres. Pues seleccionamos tres. ¿Será la correcta? No. No sé por qué tenía la impresión. Tenía la impresión. Enhorabuena, chicas. Madre mía. Atención a esto. Atención. Que se viene el primer tres en raya de la tarde. Colocamos el símbolo. 160 puntos para el equipo Círculo. Felicidades. Gracias, gracias. Muy bien. Las chicas son guerreras. Vamos con ustedes, además. ¿Qué casilla eligen? Creo que la cinco. A jugar cinquillo. Seleccionamos la cinco. Vamos con la pregunta. ¿Cuántas unidades son tres centenas de millar? Tres centenas de millar. Trescientas. Tres mil. Treinta mil. Trescientos mil. Tiempo. ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, venga, venga. B, tres mil. Eleccionamos la B. Es lo que me traba de millar. Trescientas mil. Ya. Comprobamos si la respuesta correcta es tres mil. No. Incorrecto. Rebote. Tiempo. De trescientos mil. De trescientos mil. ¿Será la correcta? Trescientos mil. Correcto. Ahí, me encanta hacer esto. Tres mil. Centenas de millar. Colocamos el... El uno. Centenas de millar. Era así, ¿no? La primera X para el panel. Y ahora sí es el turno de ustedes, chicos. Primero 20 puntitos. A ver si cogen carrerilla. Venga. Vamos a ver si cogemos carrerilla. El uno. Venga, seleccionamos la casilla número uno. Vamos con la pregunta. Gracias a la ayuda de qué personaje consiguió salir Teseo del laberinto del minotauro. Ariadna. Tetis. Medusa. Oleto. Tiempo. Tiempo. A Ariadna. Porque es la isla de Creta. Uy, Ariadna. ¿Entendiste? Eso es el... Tiempo. A Ariadna. A Ariadna. A Ariadna. La seleccionamos. Comprobamos. Correcto. Correcto. Vamos. 40 puntos. Isla de Creta. Ahí está. Vamos a por el símbolo en la casilla número uno. Segundo símbolo, en este caso del equipo X. Y es el turno del equipo círculo. Nueve. ¿De qué se están riendo? Es como, a ver, por obvio. Por obvio. Venga. Vamos a marcar las nueve. Es la misma que tuvieron ustedes. Perdona. Venga, chicos. Bueno, concentración que nos estamos jugando mucho. Vamos. Venga. Seleccionamos la nueve. Le quieren quitar el tres en raya al equipo X. Vamos a ver si lo consiguen. Ustedes, ¿qué creen en casa? ¿Lo podrán conseguir? Vamos allá. ¿Cuál era el nombre artístico del pintor José Victoriano González Pérez? Juan Gris. Salvador Dalí. Pablo Picasso. O Joan Miró. Tiempo. Me imagino que me suena, Joan Miró. No. ¿No? Yo creo que no. ¿La que tú dices, Juan Gris? Yo creo que sí. A, Juan Gris. A ver. A ver si la voy a llevar ayer. Seleccionamos la... Claro. Comprobamos. ¿Será Juan Gris? La acaban de romper el tres en raya al equipo X. Y colocamos el símbolo círculo. Eiliana, 180 puntitos hasta el momento. Es el turno del equipo X. La seis. La número seis. Venga, pues vamos con la número seis. Gomita de borrar. Se las acaba de devolver el universo. En este caso, recuerden en casa, porque ellos ya lo tienen claro, además ya tienen la estrategia, están diciendo voy por aquí, voy por allá. Si en estos momentos el equipo X acierta la pregunta, podrán no solo colocar un símbolo círculo, también borrar el del equipo círculo. Ahí la cosa cambia. Así que es importante esta pregunta. ¿A qué firma pertenece el bolso Birkin? Luis Buitón. Prada. Hermes. Oloebe. Tiempo. C. Hermes. ¿Seguro? No. Me encantaría tener el poder adquisitivo para tener uno, pero... La selecciono. Hermes, Hermes. Venga, seleccionamos la C. Dice que no están seguros, pero se la juegan. Comprobamos. Corren. ¡Pam! Vamos por fase en estos momentos. Tenemos la goma de borrar, colocamos el símbolo de la X, pero ahora ustedes, ¿cuál quieren borrar? La nueve. La nueve. Venga, pues borramos la nueve. Ahí la vemos que está borrada. Vamos a tener la nueve. Chicos. Vamos a ver cómo se tercia las cosas, es el turno del equipo circulo. Vamos a tener la nueve. ¿Voy cogemos la cuatro? Cuatro. Cuatro. Bueno, pues nos vamos con la cuatro. Ahí está, otra vez intentando hacer un hurto. No lo llaman por eso. Vamos allá. ¿Qué significa en inglés la palabra abocado? Abogado. Juego de cartas, vehículo o aguacate, tiempo. D, aguacate. ¿Pan claro lo tiene? Yes. Comemos mucho aguacate. O abocado. Abocado. Pero aguacate canario. Venga, seleccionamos la D. ¿Cómo sería aguacate en francés? Abocado. Se para ello. ¿Será abocado? La D, aguacate. Comprobamos. Correcto. Muy bien. Muy bien, 180 puntos. Colocamos el símbolo en la casilla número cuatro. Por tanto, rompen ese tres en raya del equipo X. Es el turno de ustedes, chicos. Omar, Emi, vamos allá. La casilla nueve. Venga, seleccionamos la nueve. Y atención porque se puede producir el segundo tres en raya de la tarde. ¿Qué tipo de alcohol es el que contienen las bebidas alcohólicas? Propanol. Metanol. Glicerol. O etanol. Tiempo. La D, etanol. ¿Están seguros de ello, verdad? Más o menos. ¿No quieren pensarlo más? Si quieres, te lo decimos a las cinco de la mañana. A ver, venga. Seleccionamos la D. Venga, seleccionamos la D. ¿Será etanol? Comprobamos. Corre. Bien, chicos. Muy bien. Vamos allá. Colocamos el símbolo de la casilla número nueve y hacemos ese tres en raya. 180 puntos. Atención porque la tarde se presenta buena. Bueno, 180 puntos el equipo X, 180 puntos el equipo Círculo. Menudo empate y menuda furia hay entre los dos equipos. Vamos con el equipo Círculo. ¿Preparadas? Venga, tenemos ya el siguiente panel. Cuando quieran. Cinco. Venga, seleccionamos la casilla número cinco. Vamos con la pregunta. ¿Cuánto duró el primer vuelo en avión realizado por los hermanos Gray? 12 segundos, 53 segundos, dos minutos y medio o más de cuatro minutos. Tiempo. Yo creo que es segundo, ¿no? 12 segundos o 53 segundos. 53. Vale. Es que... Bueno. B, 53 segundos. Seleccionamos la B. Vale, serán 53 segundos. ¿Le suena en casa? Lo comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. A 12 segundos. Venga, 12 segundos. Comprobamos. Correcto. Bien, chicos, colocamos el símbolo de la casilla número cinco. La primera X de este panel y además, es el turro de ustedes, 200 puntitos en el marcador. Siete. Venga, vamos con la casilla. Vamos. La casilla número siete. Venga, seleccionamos la casilla número siete. Ahí está. Bomba. Y la bomba, eso significa que rompemos el panel. Nos vamos a la última ronda. Miren que esto ha estado ahí, ahí, ¿eh? Vamos a hacer un recuento. Ojo en casa, ¿eh? Omar y Emi, equipo X, 200 puntos. Isis e Iliana, equipo Círculo, 180 puntos. Por 20 puntos, por 20 puntos, se quedan fuera. No pasa nada, chica. Hay otro día más. Hay otro día más. En tu caso, Omar, ¿con qué símbolo decides jugar? Pues la X, que me ha dado suerte. Pues nada. Omar le quiere poner la X a Emi y llevarse ese bote. A ver si lo consigue. Mucha suerte a los dos. Y a ustedes que están en casa, ya saben, si quieren venir a concursar a nuestro programa y a pasar un ratito divertido, lo tienen muy sencillo. Tan solo tienen que llamar o mandar un WhatsApp al 699-821-275 o un correo electrónico a enraya.tvcanarias.tv. Y ahora sí, ha llegado el momento cumbre del programa. El más importante. Es la hora de jugar. Al cinco, en Raya. Llegamos a la ronda final cinco en Raya, donde les espera el bote del programa. Los concursantes deberán responder correctamente 25 preguntas en un tiempo de 180 segundos. Si aciertan, su símbolo se colocará en la casilla elegida y ganarán 10 euros. Si consiguen alinear cinco símbolos, forman una figura de cinco en Raya y ganan 50 euros extra. El concursante que más dinero consiga será el único ganador de esta ronda. Si contestan correctamente las 25 preguntas y hacen todos los cinco en Raya del panel, se llevarán el bote del programa. Si fallan una pregunta, no podrán llevarse el bote, pero sí ganar la ronda final y conseguir un dinerito que siempre viene bien para llevarse a casa. Así que todo el dinero que haya conseguido el concursante que no gane, va a engrosar, ¿saben el qué? Nuestro bote del programa. Un bote con una cantidad que ahora mismo asciende a... ¡Vamos allá! ¡4.960 euros! ¡Qué maravilla! Eso me da hasta vértigo ya, ya eso empieza a subir. El dinerito, ¿eh? ¿Están preparados? No estaría nada mal llevárselo, ¿no? Hombre, ya te digo yo que a mí me vendría genial, pero no puedo participar. ¿Ustedes sí? Vamos allá. ¿Lo tienen? Pues venga, los concursantes lo tienen. ¿Ustedes en casa qué? ¿Hacen sus cábalas? Venga, vamos a jugar al cinco en Raya. Chicos, como decía antes, ha llegado el momento final, momento cumbre. Así que preparados, mucha atención, apliquen bien la estrategia, que ya saben que esto no es un juego solo de acertar preguntas, sino también va de una forma muy clara, donde tienen que aplicar esa estrategia, como bien digo. A ver si consiguen el bote. Mucha suerte a los dos. Gracias. Vamos con el primer panel, el panel de Omar. Venga, Omar, cuando me digas. ¿Estás preparado? Venga, vamos allá. Tiempo, Casilla. Trece. Según la canción, ¿qué hacía Sara Montiel mientras esperaba al hombre que ella quería fumar o llorar? Fumar. Correcto, Casilla. Nueve. ¿Qué conocida frase le dijo el rey emérito Juan Carlos I a Hugo Chávez? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, Casilla? Cinco. ¿Quién interpreta a la viuda negra en la saga Los Vengadores? Paso. Muy bien. Primeras dos preguntas acertadas, Omar. 157 segundos. Buen inicio. Vamos contigo, Emi. Vamos. Pedimos el panel. Tiempo, Casilla. Trece. ¿Cuál es el color de la esperanza? Verde. Correcto, Casilla. ¿Cómo se llama una persona cuya mano dominante es la derecha? Diestro. 23. Con esto, Casilla. ¿Quién es el autor de la novela El Club de la Lucha? Paso. Vale, Emi. Bien. Primeras dos preguntas también contestadas. En estos momentos prácticamente han hecho lo mismo los dos concursantes. Es el momento de Omar. Pedimos su panel. ¿Tiempo? 17. 17. ¿Qué animal te visita si se te cae un diente? El ratóncito, ¿qué? Correcto, Casilla. 21. ¿Qué actriz ganadora de un gollera? Una de las azafatas del concurso 1-2-3. Responda otra vez. Paso. Vale. Es el turno de Emi. ¿Cómo lo estás llevando, Emi? Bien. Bien. Cuarta vez, pero llevo tiempo sin llevar mi dinero, así que ya es hora, ¿no? Venga. Pues ya está tu panel preparado. Tiempo, Casilla. 9. ¿Qué personaje repetía la frase, he sido yo, Steve Hurkell o el príncipe de Bel Air? El príncipe de Bel Air. Ay, Steve Hurkell. Bueno. Tranquilo. No pasa nada. Ya sabes cómo funciona esto, así que todavía puedes ganar dinero. 156 segundos. Es el turno de Omar. 140 segundos. Cuando tú me digas. Vamos. Tenemos tu panel. Tiempo, Casilla. 21. ¿Qué actriz ganadora de un Goya era una de las azafatas del concurso 1-2-3? Responda otra vez. Penélope Cruz. No. Victoria Abril. Victoria Abril. Bueno, pues están los dos en la misma situación. Todavía hay mucho tiempo por delante, así que, Emi. Vamos. Vamos allá. Vamos, seguro. Venga, vamos allá. Tiempo, Casilla. 11. ¿Qué desierto rodea las pegas en Estados Unidos de América? ¿Mojave o Sonora? La segunda. ¿Sonora? Venga. Incorrecto. Es Mojave. No lo sabía yo. No lo sabía. Es Mojave. Bueno, no pasa nada. Todavía hay mucho tiempo. Omar, ¿cómo te has quedado después de ese fallo? Pensé que la sabía, la verdad, pero no. Claro, era Victoria Abril. Bueno, bien, seguimos adelante. Todavía quédate. Seguimos adelante, ¿no? Muy bien. Vamos allá. Seguimos tu panel. Tiempo, Casilla. Cuatro. ¿Cuál es el nombre completo de Mr. Beat en la serie Sexo Nueva York? Paso. Fabián, lo bueno es que tienen suficiente tiempo. Queda todo un mundo por delante para poder ganar dinero. Emi. Vamos allá. Tiempo, Casilla. Cinco. ¿Qué rey babilónico creó un código legislativo en el año siglo XVIII a.C.? Paso. Se palpa la tensión, ¿eh? Lo peor. Y eso que no nos estamos jugando el bote. Estamos tensos, estamos tensos. Vamos contigo, Amaro. Vamos allá. Venga, vamos. Tiempo, Casilla. Ocho. Actriz protagonista de la saga de películas de Crepúsculo. Paso. Veo cómo empiezan y se arriesgan un poco más y luego ya van pasando diciendo, bueno, me lo voy a pensar mejor, todavía me queda tiempo. Compone, ¿eh? Venga. Pedimos tu panel, Emi. Tiempo, Casilla. Dos. ¿Para qué sirve el botón C en una calculadora? Borrar. Siete. Correcto. Vamos con la siete. ¿De qué nacionalidad es la supermodelo Giselle Bunchen? Brasileña. ¿Correcto, Casilla? ¿En qué provincia de España se fabrica el queso Olavidia, mejor queso del mundo 2022? Asturias. Incorrecto. Y a más provincia. Injaén. Vamos a lo que nos ocupa, Omar. 118 segundos, 30 euros por el momento. Emi, 118 segundos también, 10 euritos más en tu marcador, 40 euros. Omar. Vamos allá. Vamos allá. Tiempo, Casilla. 20 euros. ¿Qué número da como resultado 4 si se suma, se multiplica o se eleva a sí mismo? Paso. Vamos con Emi. Vamos allá. Tiempo, Casilla. 16. ¿Con qué rapero y empresario está casada Beyoncé? Y ahí sí. 17. Correcto. ¿Qué gas libera las plantas al hacer la fotosíntesis durante el día, oxígeno o dióxido de carbono? Oxígeno. 19. ¿Nombre de la misión que lleva el ser humano a la luna? ¿Nombre de la...? Misión que lleva el ser humano a la... Apolo 11. 20. ¿Nombre de las figuras que se queman en las fallas de Valencia, Ninots o Moiras? Ninots. Correcto. 21. Las religiones que creen en un solo dios son monoteístas o politeístas. Monoteístas. 22. ¿Qué se arroja en la palma durante los indianos? Polvo. Polvo estalco. 24. ¿Cómo se llama en Gran Canaria lo que en Tenerife llaman cotufas? Rosca. 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Paso. Profesores de matemáticas que he tenido durante toda mi vida, no me maten. Bien, buena jugada ahora, Emi. 160 euritos, 61 segundos. ¿Cómo te me embalas, eh? Que siga así, por fin. Venga, vamos allá con Omar. Omar, 109 segundos. Cuando me diga. Vamos. Tiempo. Casilla. 16. ¿Qué pieza del coche reduce la contaminación producida? ¿El catalizador o la junta de la trócola? Catalizador. Correcto, Casilla. ¿Qué emperador incendió la antigua Roma, Trajano o Nerón? Paso. Bien. Omar va poquito a poquito sumando. Dinerito a su marcador. Es el turno de Emi. Es el turno de Emi. Luis Fonsi. Despacito. Despacito. Tiempo, Casilla. Uno. ¿Quién interpreta a la protagonista de la película Notting Hill? Paso. 54 segundos. 92 para Omar. ¿Preparado? Pedimos tu panel. ¿Qué se te pasa por la cabeza ahora? Pues intentar hacer un 5 en raya. Es lo que estoy buscando. ¿Ese es tu objetivo? Ese es mi objetivo principal. Venga, vamos a ver si consigues el objetivo. Tiempo, Casilla. 12. Nombre de la piedra volcánica que se expuso en la última erupción submarina del Hierro. Paso. Emi. Listo. Pues pedimos tu panel. Tiempo, Casilla. 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. O sea, Casilla 3. Casilla 3. ¿En qué isla Canaria está la playa de los cristianos? Tenerife. 4. Continúa el refrán. Hace el bien. Y no mires a quién. 6. ¿En qué provincia se instaló el primer molino aerogenerador de España? En Las Palmas. Había que barrer para casa. En la provincia de Girona. O Girona, como quieran llamarla. Venga, vamos allá. Omar. A ver, ¿qué hago? ¿Estás preparado? Venga, vamos. Venga, vamos allá. Tiempo, Casilla. 25. ¿Cuál es la obra más conocida de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo o El Jarama? El Platero y yo. Casilla. 20. ¿Cuál fue el primer pájaro que Noé envió afuera del arca? Paso. Perfecto. Omar, pasa. Vamos contigo, Emi. Pedimos a Anel. Vamos allá. Tiempo, Casilla. 8. ¿Quién pintó los frescos de la Capilla Sistina en el Vaticano, Miguel Ángel o Leonardo Daminci? Miguel Ángel. 10. ¿Qué dos equipos juegan el derbi de fútbol sevillano? Paso. El fútbol y yo no somos buenos amigos. Vamos contigo, Omar. Vamos allá. Pedimos en este caso el panel de Omar. Tiempo, Casilla. 15. ¿En qué país jugó Pelé casi toda su carrera deportiva? Brasil. 10. ¿Qué obra de Shakespeare transcurre en Venecia? Hamlet. El mercader de Venecia. Ah, claro. Bueno. 57 segundos todavía te quedan, Omar. 17 segundos para ti, Emi. Vamos con tu panel. Vamos. Tiempo, Casilla. 14. ¿Qué primera dama argentina inspiró a un musical? Anastasia. Incorrecto. Evita. Evita. Vale. Venga. Vamos, Omar. 57 segundos. Panel de Omar. Tiempo, Casilla. 14. ¿Con qué sigla se conoce el tren de alta velocidad español? Ave. 19. ¿Qué nombre reciben los caballos recién nacidos? Otros. 24. ¿De qué países es típico del mole? México o Guatemala. México. Vamos. Tres. ¿El logotipo de qué marca de automóviles tiene una estrella de tres puntas? Mercedes. Tres. Correcto. Vamos. Dos. ¿En qué ciudad llena de canales puede ver el Puente de los Suspiros? Paso. Buena tirada ahora. 23 segundos para Omar. 13 para Emi. Se la están jugando en estos momentos. Dependen de segundos y de su acierto. Pedimos el panel. Emi. Vamos allá. Tiempo, Casilla. 15. ¿Qué grupo musical estudió en la Escuela de Calor? Hombre G o Radio Futura. Hombre G. Incorrecto. Radio Futura. Vamos, Omar. Vamos con el panel. Tiempo, Casilla. Uno. ¿Qué otro nombre recibe el sombrero de charro mexicano o panameño? El paso. Emi, siete segundos. Tiempo, Casilla. Diez. ¿Qué dos equipos juegan al derbi del fútbol sevillano? El Sevilla y el Betis. Justo ha entrado, ha entrado, ha entrado. Sí, por lo tanto, 210 euros en tu marcador. Ya no te queda tiempo. Emi, muy bien jugado. Gracias. Vamos a ver, Omar. Omar, si logras superarte, todo depende de tu rapidez mental en este caso y que las respuestas sean correctas. Así que, Omar, no te quito tiempo. Vamos allá. Tiempo. Seis. ¿Qué ópera cómica en dos actos de Gilbert y Sullivan está ambientada en Japón? Paso. Casilla. ¿Cuál es el nombre completo de Mr. Beat de la serie Sexo Nueva York? Paso. Casilla. Nombre del personaje que interpretaba el actor, Kenny Reed, en la película Matrix. Se acabó. Se acabó el tiempo. Era Neo. En este caso, hacemos un recuento. Omar, 100 euros que se van al bote de nuestro programa. Que se suman para el día de mañana. Emi, 210 euros. Eres el ganador de hoy. Felicidades. Gracias. Y a ustedes en casa. ¿Qué seguimos jugando? ¿Qué nuestros concursantes tienen una oportunidad de llevarse el bote? ¿Se lo llevarán? No lo sabemos. Lo comprobamos el día siguiente. Gracias. 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 Gracias.